Bienvenidos a la Academia Rubiños, veamos el siguiente ejercicio. Si el número, este numerano, 2, 0, 0, 3 y todo ello, escrito en base n, se convierte al sistema de numeración de base n a la cuarta, obtenemos un número cuya tercera cifra leída de derecha a izquierda es 6. Me piden calcular el valor de, ¿cómo realizamos este problema? A ver, voy a escribir aquí ese número a, que es todo ese numerano, ahí está, todo el numerador escrito, y se dice que está escrito en base n, eso quiere decir que la base de este numerar es n. Muy bien, por ahí empezamos. ¿Qué más? En el sistema de numeración de base n a la cuarta, se obtiene un número cuya tercera cifra leída de derecha a izquierda es 6. Veamos. Este numeral, que está en base n, ¿no? Que está en base n, aquí le pongo base n, lo debo pasar a la base n elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, rápidamente te das cuenta de algo bien interesante. De una base n a una base n elevado a la cuarta, o sea, n elevado a la acá, en otras palabras, se usa el cambio de base especial, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que vamos a usar. Rápidamente te das cuenta de ese detalle, ¿no? Es un caso especial, ya que este n a la cuarta es una potencia del n. Bien. Ahora, acuérdate bien cómo era este método. El k te indicaba la cantidad de cifras que debías agrupar del numeral dado, ¿no? Bien. En otras palabras, como aquí el k vale 4, entonces el numeral dado lo tengo que separar de 4 en 4 cifras. Siempre contando de atrás hacia adelante. A ver, 1, 2, 3, 4. Aquí está un grupo de 4. Aquí será otro grupo de 4. Aquí formaré otro grupo de 4. Aquí otro grupo de 4. Y el restante con lo que quede. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí están ya los grupos formados. Luego, ¿qué se hacía? Bien. De base n a base n acá, lo que tienes que hacer es que cada uno de estos numerales debes realizarle su descomposición polinómica. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí me saldrá un numeral, ¿no? Si quieres, como está 0, 0, 3, aquí me va a salir rápidamente 3, ¿de acuerdo? Ya que solamente hay una última cifra nada más, ¿no? Aquí, ¿qué me saldrá? Profesor, sale 1. Perfecto. Aquí, ah, ya. Recuerden que cada 2 del bloque está en base n. Entonces, esto sí debo convertirlo a la base 10. ¿Cómo se convertía? ¿No? Con la descomposición polinómica sería 0. n era cuánto, después de 0, 3 cifras, ¿no? Pero 0 por cualquier número sigue saliendo 0. Más 0 por otro número sigue saliendo 0. Entonces, contamos la primera cifra significativa. En este caso, el 1. 1 por n, ¿de acuerdo? Sería n, ¿no? n. más la última cifra, que era 1, ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo encierro hasta el paréntesis. Y bien, aquí igual, ¿no? Rápidamente, ¿ah? 3n más 4, ¿no? Claro. ¿Por qué, profesor? Por la siguiente razón. A ver, en este grupo de 4, tú dices, ¿no? Bueno, 0, 0, la primera cifra significativa es el 3. 3 por n, ahí está, cifra multiplicado por su base n. Después del 3, una cifra. Por eso n era 1. Más la última cifra, 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí, de frente, se baja el número 2. Muy bien. Ahora, hay un dato adicional. Me dicen que es este numerar, como te das cuenta, está hecho ya en la descomposición polinómica. Y, de frente, ya está en esa base n elevado a la 4. ¿De acuerdo? Es el mineral obtenido en la base n a la 4. Aplicando el método del cambio de base especial. Cuya cifra son 2. Es una cifra completa. 3n más 4. Una cifra completa. N más 1. 1 y 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero aquí, además, hay un dato adicional. Me indican que obtenemos un número cuya tercera cifra le irá de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. O sea, en otras palabras, de la tercera. Primera cifra. Segunda cifra. Esta sería la tercera. Cuarta cifra. Quinta. ¿De acuerdo? En otras palabras, te están indicando la cifra de tercer orden, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente. O sea, va bien. Cuya tercera cifra le irá de derecha a izquierda es 6. Primera, segunda, tercera. Esta es la cifra que es, ¿cómo es el dato? 6. En otras palabras, n más 1 vale 6. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de n? Si este 1 está sumando, paso a restar 6 menos 1, n vale 4. 5, ¿no? Ahí está. Lo más difícil. Perfecto. Esa sería la respuesta a nuestro problemita, con lo cual marcaríamos a nita. Eso es. Esa sería la respuesta. Entonces, no olvidar, de base n a base de la k, es un cambio de base especial. Y eso es lo que hemos aplicado. Gracias. 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 Gracias.